Bueno amigos aquí andamos con todos los camaradas miren aquí me acompaña el David what's up my boy, aquí andamos mi hermano nos acompaña, me gusta tu pelito de superman acá está Ben, I'm gonna give you 30 seconds, wow, okay, to go in and take whatever you want, but you have only 30 seconds, wait, wait, what's happening, 30 seconds, 30 seconds, that's it, wait, wait, what's happening, okay, wow bro, he doesn't have a watch, check this out, no watch, I do have a watch, I'm giving him, no, 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 I'm gonna give him, I'm gonna give him 30 seconds to go into Cartier, choose, choose whatever he wants in 30 seconds, that's it, oh, amigos, eso pasó de lo nada, se los juro, le va a dar 30 segundos Ben aquí a Valentino, 30 segundos que escoja lo que quiera en Cartier y ya lo va a pagar, porque como miró que no tiene el reloj, le hace hortando de buen animo, 30 segundos, agarra lo que quieras 30 sec? Hey, you gotta tell me when, two, three, go, go, go. Ok, tienes 20 segundos, 20 segundos Ok, ok, ok Ok, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 9 Ok, este es el otro, estos dos, estos dos Ok, stop 29 segundos 29 seconds Ok, what are your choices? Ok, what are your choices? I don't know, some fucking watches That guy right there in the ring Those two? This and this? Yes Alright, done deal He's going to match the shoes baby Oh, the Louis, let's go A deal is a deal A deal is a deal Boom How do you feel bro? Oh my god You know? Christmas is here Christmas is here Wow Hey Ben Awesome You trying to give me 30 seconds too? It's 10 seconds Oh my god Alright See the price Alright Amigos escogió este reloj So How much is that? Este reloj y este anillo How much? 13,400 13,000 13,000 13,000 dólares Ayayay 13,000 dólares en 30 segundos Take it Take it and seal it Alright, seal it for me Perfect Wow amigos Miren el anillo Y el reloj que escogió aca Valentino Gracias a Ben Bro, eso es ser buenos amigos Oh my god This is... This is... This is... Prangles Prangles Consíguete amigos Consíguete amigos Consíguete amigos Que te paguen relojes de 30,000 dólares Consíguete amigos millonarios Alright Cut bro Miren el rolex que tiene ahorita How much is that one bro? 40,000 you said? This is 36 and a half But tax like 40 Amigos Este vale 36,000 Miren con... Con los impuestos le costo 40,000 dólares Este rolex That's pretty dope man Miren amigos 40,000 dólares aquí en la mano Alright Miren Miren amigos 40,000 dólares My boy Mira 40,000 dólares aquí Si a ver cuando pasa No esta tan pesado No esta tan pesado No pero pues a comparacion de otros que... Bro 40,000 dólares aquí Amigos ya nos trajeron aguita y de la Fiji Es chiquita pero igual es de la buena Hey man Since you have a new watch Can I put this in my wrist? Oh shit I forgot about it actually I'm over here I thought they forgot about the watch Vamos a ponernos 40,000 dólares en la mano Amigos yo soy que me quiero comprar un rolex Obviamente no de 40,000 dólares Miren ahí están 40,000 dólares en la mano Como si nada 13,000 Con 59,19 centavos There we go Muchos números Aquí ven que simplemente le pagó a su amigo Oh you should be in the video here Bro How do you feel about it? Fucking sick bro Can't wait to put it on You just spent $13,000 and you like nothing Wow We're a friend Unbelievable Hey you want to give me 30 seconds too? What happened with my watch? Here it is I was like I was like I don't care about this one This one I can't swallow If I lose it it's fine Who cares? But not this one This one is more like a nice BMW Yeah 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 and I put my Louis Vuitton like this Oh la firma amigos Autorizando la firma de la compra You need a new Cartier wallet She's like just spend more money Just spend more money Trying to get a very commission Yeah that's the Cartier wallet But can you put my name Ben? I can put your name But you won't take it today Oh I have to send it out And come back Can I see your wallet? Same price So what am I doing here? Nothing nothing I just want a paper You have my profile right? I do I do Bueno amigos ya salimos de la tienda Cartier I'm guessing your heart is just pumping right now from the emotions No homo Amigos ya salimos Todo paso super super rapido A Ben le dijo te doy 30 segundos Es que el ha sido su amigo de toda la vida El hace te doy 30 segundos Y pues Ben el tiene dinero No le importa Y entonces este Le dio 30 segundos y agarro un reloj Y un anillo fueron Más de 13 mil dolares amigos Lo que Ben gasto en su amigo Y ahorita vamos a ir a Louis We going to Louis Vuitton right? Yeah Next stop Next stop Louis Vuitton Louis Vuitton He can buy one shoes only One shoes? One shoes only One shoes only? That's me I've been your friend I've been your friend That's him bro Ok 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 I already got it Ok listen I already got Louis Vuitton This guy doesn't have Louis Vuitton Let's flip a coin You have a coin? Ok ok Let's flip a coin We don't have change bro Ok Sorry only hundreds Ok let's do this Let's flip something Let's do this I'm gonna flip my phone No 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 I'm gonna flip my phone Wait 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 All right Listen You get the apple Right here You get the apple I'm gonna get the screen Ok if I get the screen Whoever gets the top Will get a free pair of shoes And Louis Vuitton Let's go baby Alright? Ok amigos Turn it Yes! Oh! Don't do one more shot Don't do one more shot Let's do it Let's do it Let's do it Well amigas Entonces Ben I was going to give a minute A los otros camaradas Y pues Hizo un volado con el teléfono Y volvió a ganar el valentino Entonces Dicen que puedes coger cualquier Par de tenis del Louis Vuitton A su gusto Y también se los va a comprar Mereza todo dar Yo necesito 30 segundos también en Cartier A ver si un día A ver si un día se se anima Y me da 30 segundos a mi Amigos Venimos a comprar salalui Camuflajeado Ah! Esa es la que yo soy Jajaja Amigos Este es un clip totalmente Obviamente tengo que acabar el video Este El video que miraron Los clips ya tienen un día Un día este Ahorita vamos llegando de un party Bueno no un party De un club A los que me siguen en Instagram Probablemente mirando mis historias Andamos allá tirando party Y agarramos una sección VIP Y estuvimos ahí Estuvimos como 6 horas amigos Era mi primera vez yendo a un club Y me la pasé a todo dar Obviamente es algo que Volveré a ir Aquí andamos todos Aquí está el David Está comiendo Pero Luis ¿Por qué pagamos 10 mil dólares Para una sección VIP? ¿Por qué? Pues porque queramos Disfrutar la noche Amigos Vean este video Hasta el final Para recuperar 10 mil dólares 10 mil dólares costó la mesa O la sección de VIP Más las bebidas Pero bueno Lo dividimos entre todos Obviamente no se hace mucho Porque éramos 5 personas Pero si quieren ver Un video de todos nosotros Yendo Y mostrando el VIP Tienen que dejar muchos likes Muchos likes Y hacemos un video Y tratamos de conseguir Hacer el video Grabamos ilegalmente para ustedes Claro Bueno déjanos saber Acá anda Ya llegó el Juan Es hermano de David ¿Cómo estás bro? Primera vez que te presentes Aquí en el canal Acaba de aterrizar La noche de ayer Este Te planta Buen gente viña Pues con David Son hermanos Les voy a decir algo Luis tiene el mejor cereal del mundo Jajajaja 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 Es que ahorita como andas tomando Te sabe rico Te va a dar chorro Es que le chas Ya no tiré esto bro ¿Estás serio? Ya bro Ya casi un año de vieja la leche A su pinche madre Jajajaja Mira Aquí hay el lotes Mira Allí están los elotes Las puedes agarrar Amigos Estamos hablando de una idea Aquí que David sacó Que Él se quiere mudar a Las Vegas Y queremos agarrar Agarrar una mansión entre todos Y creo que eso sería algo muy muy épico Porque todo el contenido La emoción de tener varias personas Varios creadores Creo que es algo muy muy cool Podemos hacer el Team 69 El Team 69 Una casa de 10, 12 cuartos Tenemos a Luis, yo, mi hermano, tu hermano Mi hermano A lo mejor uno que otro roommate Seremos como unas 6 6 personas Entre 5 y 8 personas creo yo ¿Estás bien? Y haríamos bastante contenido para ustedes Todo lo que les gusta ver Tendríamos una ¿Cómo se dice? Potentially Podríamos tener una Cancha de básquetbol Alberca Piscina Y muchas cosas más Muchas cosas Y todo por el contenido Y todo el espacio que tendríamos Pro Ya quiero que... Esa es una muy muy buena idea Y es que cuando te juntas con varias... Cuando te juntas con personas Que tienen sus pensamientos Y piensan igual que tú Y obviamente salir adelante Y superarse Y todo eso Son las personas que necesitas en tu vida Porque obviamente Cuando se juntan varias cabezas En uno... Eso escucho muy raro Pero cuando se juntan varias cabezas Piensan mejor que una sola Entonces... Creo que será algo muy muy épico Pero déjenos saber en los comentarios Y igual... Dejen sus likes Para que podamos ver Y que nos apoyen Y que quieran ver eso en el futuro Bueno amigos, les quiero contar ¿Cómo fue que sucedió esto? Estábamos caminando toda la bola Y cuando llegamos cerca de Cartier La tienda Louis Vuitton Mi amigo Ben obviamente Él es amante de los relojes Sin un montón de jovias Etcétera, etcétera Miro a su amigo Valentino Que por cierto Pueden seguir a ambos A Valentino y a Ben Las links van a estar acá abajo En la descripción de su Instagram Muy personas muy muy cool amigos Se los recomiendo que lo sigan Porque enseñan su vida extraordinaria Porque evidentemente pues Viven una vida muy extra... Extramagante Creo que es la palabra Una vida muy muy cool Y pues obviamente Se la pasan viajando por todo el mundo Si estás interesado Puedes mirar eso en sus historias Pero les digo que eso salió de la nada Estamos caminando Ben le dijo a Valentino Bro, te doy 30 segundos Nadie sabía Yo cuando empecé el vlog El intro De bola dijo Ve 30 segundos Ni siquiera me dio tiempo de explicarlo Se dio así rápido amigos Y pues le terminó comprando un reloj Y un anillo Pero pues como les digo Él es amigo de él Pues de casi toda la vida Y este... Se conocen desde hace mucho 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 tiempo Y pues si amigos Esa es una pequeña historia Espero que les haya gustado este video Dale like, compártelo Amigos Espero que ese video los motive Porque obviamente Pues es mi trabajo Motivarlos Que sigan adelante Luchen por sus sueños Todo es posible Yo sé que muchos dicen Luis, para ti es fácil decirlo No amigos Yo vengo desde abajo Yo sé lo que es vender elotes en las calles Yo sé lo que es usar los mismos Los mismos tenis Por todo el año escolar Yo pasé por todo eso Y yo me superé solo Así que tú también puedes Los miramos En el siguiente video amigos Hasta la próxima Adiós, estoy pidiendo mi voz Adiós Adiós Adiós